El problema del agua, recuerdan que hemos tenido en entrevista a la diputada Wendy González que nos platicó que esto del agua se presta en tiempos de las elecciones o tiempos electorales en que se condiciona el voto en cuanto a que se les condone a los ciudadanos a quien deben agua estas cantidades. Y se preguntaría uno, ¿el agua no es un bien que mantiene la vida de los ciudadanos? ¿No es un bien que el Estado está obligado a brindar el servicio del agua? Obviamente que se pague las cantidades que las personas consuman, pero hacerles llegar el agua como un bien de vida. Sin ella no tendríamos razón de ser los ciudadanos. No podríamos vivir. Pero se ha propuesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una ley que es la Ley de Gestión Integral del Agua. El día de hoy vamos a platicar con el diputado Javier López Adame, el excoordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección, Ecología y Cambio Climático. Ya lo tenemos en la línea. Diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, Eduardo, un gusto saludarte. Conocer es nuestra intención el que nuestros radioescuchas, aquellas personas que nos siguen a través de estos espacios. ¿Qué es lo que se está proponiendo en cuanto a la Ley de Gestión Integral del Agua? Pues mira, es algo relativamente sencillo. La Constitución o la nueva Constitución que se acaba de promulgar para la Ciudad de México establece que el sistema de aguas de la Ciudad de México deberá estar en manos de un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión. ¿Esto qué quiere decir? Es prácticamente lo que describe es un organismo descentralizado. Bueno, esto quiere decir que SACMEX, a diferencia de casi todos los organismos operadores de agua en el país o de los principales municipios, es el único que sigue dependiendo plenamente de la Secretaría de Medio Ambiente y de Finanzas y no opera sus propios recursos. Y esto es un error por muchas razones. En primer lugar, porque no cuenta directamente con los recursos. Tiene que estarlos gestionando ante la Secretaría de Finanzas cuando requiere de alguna situación o emergencia. Y dos, tampoco cuenta con infraestructura propia para poder emprender proyectos de mayor envergadura y vaya que le hacen falta en la Ciudad de México. El primero y más importante de ellos es renovar las redes de agua potable primarias y secundarias porque están hechas un desastre, tienen años y además están repletas de fugas. Prácticamente perdemos el 40% del caudal de agua que viene a la Ciudad de México. Entonces, estamos hablando de que si recuéramos al menos un 30% de esas fugas, estaríamos hablando de otra ciudad y probablemente de una sobreexplotación mucho menor de nuestro cuyper primario. En esta ley, ¿qué es lo que se está planteando? Que se modernice la red hidráulica. Me comentaban que son prácticamente 13.500 kilómetros de largo de la red hidráulica en toda la Ciudad de México y esta pérdida de entre un 40 y 41% por fugas de agua. El día viernes tuvimos aquí en ese espacio la charla con el ingeniero Luege Tamargo, quien nos comentaba al respecto. ¿Qué es lo que está buscando esta ley? Mira, esta ley está buscando dotar a SACMEX de atribuciones muy específicas con las que pueda contar con recursos propios y que el patrimonio, es decir, la infraestructura de agua, bombas, canales, toda la red hidráulica, sea parte de su patrimonio y eso tiene un valor. Con eso, pueda emprender proyectos de alta envergadura, es decir, para poder iniciar las obras con inversionistas, con apoyos del Banco Mundial o con inversionistas privados o cualquier, o inversión pública también, pues para poder darle curso a lo que necesitamos hacer en esta ciudad. Mira, no hay un recurso público que vaya a alcanzar para poder abrir todas las calles y reformar o reutilizar otra vez todos los, la red hidráulica de agua potable. Lo que tenemos que buscar es ser muy precisos y ser muy precisos como lo han hecho en Brasil, como lo han hecho en Colombia, buscando precisamente obras que recuperen caudal, pagar no por kilómetro construido, sino por cantidad de agua recuperada en el caudal y eso quiere decir tanto colocar medidores ahí donde alguien muy vivo se puso a robarse el agua o construir red hidráulica o renovarla ahí donde realmente se está fugando. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira, el mejor país en el mundo que tiene la mejor red hidráulica tiene 2% de fugas, es Japón. Bueno, tal vez no aspiramos a llegar en este momento a eso, pero sí aspiramos a llegar a algo comparable con otras ciudades de América Latina, como un 10 o un 9% de Colombia. Eso es lo que tenemos que hacer, no podemos estar perdiendo tal cantidad de agua. Dos, pues si seguimos explotando el acuífero como lo estamos haciendo precisamente porque perdemos una gran cantidad de agua, pues vamos a tener un gran problema. Acaba de salir en el New York Times un artículo precisamente sobre el cambio climático, cómo está afectando el hundimiento por la sobreexplotación del agua en la Ciudad de México y este hundimiento es diferencial porque tenemos suelo arcilloso y suelo volcánico. Entonces, esto quiere decir que la ciudad se está desbalanceando completamente y esto pone en riesgo inmobiliario hasta el centro, vamos. Y a todos los ciudadanos nos ponen un grave peligro, ¿no? Porque no habiendo agua no hay vida. Por el otro lado, diputado Javier López Adame, este organismo que se va a crear, por una parte nos dices que va a ser autónomo, va a contar con recursos propios, ¿eso le permitirá en un momento determinado planear en función de poder recardar los mantos acuíferos, intervenir en la gestión con el gobierno de la Ciudad de México como para que se construyan vialidades que permitan permear la tierra? Pues todo ello, mira, yo creo que hay muchos proyectos en San Puerta. Se habla de la captación de agua de lluvia, se habla de... es importante la conservación del suelo verde de la ciudad porque si no, no tenemos agua que permea hacia el subsuelo. Es decir, todo ello es importante. Pero en primerísimo lugar me parece que tenemos que recuperar caudal porque la red hidráulica es muy vieja y tenemos que... Vamos, no llega con suficiente presión a muchos lados y la gente de varias colonias de Iztapalapa y otros lados se queja precisamente porque si le ponen más presión a las bombas muy probablemente se perdería más caudal. O sea, eso es muy grave. Tenemos que recuperar caudal de agua porque no tiene caso que nos manden agua de Cusamala o sacarla del subsuelo si se va a estar perdiendo el fuga. Claro. ¿Qué caso tiene meterle mayor volumen del agua cuando se está perdiendo el 41% en toda esta red, no? Exactamente. Y para eso se requieren inversiones importantes. SACMES lo va a poder hacer siendo un organismo público descentralizado, no como está ahorita. No se va a resolver de la noche a la mañana, pero creo que sí es muy relevante que tengamos un operador de agua. O sea, que lo haga con independencia política, vamos. Hoy el tema de las tarifas es sumamente relevante. Mira, es curioso, pero siempre que se habla de las tarifas todo el mundo dice, no, no hay que subirlas, el pago es un derecho. Sí es cierto, es un derecho, pero el servicio de traerla hasta acá tiene un valor y cuesta al Estado. Y finalmente, pues somos los ciudadanos los que los pagamos. Desgraciadamente está tan mal hecho el sistema tarifario de la Ciudad de México que pagan más, o sigue siendo muy alto el subsidio para los consumos más altos. O sea, mientras el subsidio promedio para las zonas populares está en 990 pesos, aproximadamente para los consumos más altos, de más alto ingreso, está todavía en 670 pesos. Es decir, yo creo que es plenamente injusto. Y eso sin hablar del doble que se paga por el agua a aquellos que tienen que contratar una pipa. Ese es todavía el agua más cara y es probablemente la que asiste a las colonias todavía más populares, ya no digamos la que te llega a través de la red. Entonces creo que está el sistema hecho completamente al revés, porque es sumamente inequitativo para las personas de menores ingresos. Entonces, yo en el Partido Verde hemos insistido mucho en que se cambie este sistema tarifario, precisamente para efectos de que los que más consumen paguen más y así tengamos recursos para apoyar a las personas que efectivamente no tienen. Pues mira que es importantísimo que se legisle y que se legisle bien. ¿Para cuándo piensan ustedes que se le pueda dar el banderazo de salida a este tema? Bueno, pues mira, nosotros ya estamos preparando el dictamen junto con la Comisión de Agua. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Agua también y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Está en ambas comisiones. Junto con Wendy, creo que ella ya anunció vamos a tener las mesas de trabajo. Ya estamos, el dictamen está al 90%, pero pues queremos el convencimiento de todos los sectores, tanto gobierno como de los diputados, que defienden mucho este asunto que tú comentabas y decía Wendy sobre el asunto de las condonaciones. Que no abonan al tema porque eventualmente no sabemos si realmente la merecen o no. No, al contrario, el agradecido soy yo y estamos, por supuesto, en contacto. Muchísimas gracias. Es el diputado Javier López Adame. Él es coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa de esta gran ciudad de México. El tema del agua, mire, no quitamos el dedo del renglón porque va a ser un problema grave para todos los ciudadanos, para quienes habitamos esta gran ciudad. Vámonos, vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Durante la operación de fin de semana vimos niveles desde 20.4%